¿Qué es el monasterio del Monumento Enrique Carbó? Acá está el monumento a Enrique Carbó. Enrique Carbó, un personaje muy importante en la política de Entre Ríos, fue gobernador de la provincia. En ese momento tuvo, por ejemplo, uno de sus colaboradores fue Antequeda, digamos el educador tan emblemático, el que implementó tantas medidas acerca de la educación, especialmente la educación rural, a la que le daba muchísima importancia. Fue senador nacional, en fin, un tipo de gran peso en la política, en la cultura de la provincia. Cuando se decide homenajearlo, el costo de este monumento se hizo por suscripción pública. O sea, se hicieron comités en toda la provincia, también en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, y se recaudó dinero para poder contratar a un escultor, que en este caso el elegido fue Fioravanti. Fioravanti es un escultor de gran prestigio, de gran talento. Fuera de Buenos Aires hay solamente cuatro monumentos, uno en Montevideo, los lobos marinos tan emblemáticos de Mar del Plata, y el monumento a la bandera que trabaja, ¿no es cierto?, con un socio, que en este caso era el escultor Bruguetti. Lo eligen a él sobre todo porque es un exponente de la nueva escultura. Después de la Primera Guerra Mundial empieza lo que se llama el retorno al orden. Es un movimiento que abandona un poco las vanguardias y vuelve como a repensar, digamos, el academicismo y las maneras más clásicas. Él estudia muchos años en Europa, vuelve, le encargan este monumento. Él tiene maneras muy parecidas a Magliol, un escultor francés, que también son volúmenes muy fuertes, pero Magliol es más sensual porque tiene más curvas, Fioravanti es más rotundo, es de bloque fuerte, de gestos aductos, un poco recurre a lo que se llamaría el primitivismo. Así lo clarifican, digamos, los historiadores de arte. Y tiene la particularidad de que cuando emprende este monumento, que es el primero, que ha sido el primero uno en Buenos Aires, y este sería el segundo. Las figuras de bronce fueron expuestas en la Sociedad de Amigos del Arte, que en esa época era, digamos, el lugar consagratorio de Buenos Aires. Y la particularidad es que la primera vez que las figuras de un monumento se exhiben como piezas de una exposición. Siempre la gente cuando veía el monumento ya lo veía emplazado. Y despiertan entusiasmo porque la calidad del monumento es espectacular. Y este monumento de Fioravanti no tiene un valor artístico desde lo retratístico, sino más bien desde el peso simbólico de cada una de las esculturas. El arquitecto Marcelo Olmos, especialista en patrimonio arquitectónico, nos va a contar qué significan cada una de ellas. Las figuras son muy simples, pero muy rotundas. Carbó está, fíjense cómo es más simbólico que, a ver, que retratístico, porque Carbó está en un medallón rodeado de laureles, que el laurel es el árbol de Apolo, o sea, recurre a esa glorificación con lo emblemático que es Apolo para ciertas cosas, o sea, el dios de la sabiduría, el dios de la cultura, de la música. Y tres figuras más, ¿no es cierto?, colocadas en lo que va a ser una base muy al criterio de la época. Plena época del Art Deco, el Art Deco se divide en dos etapas. El floreal, que es muy festivo, muy lleno de ornamentación, muy ligado todavía a la herencia francesa, y el aerodinámico muy emparentado con el racionalismo. Acá se lo llamaba a la americana, o sea, rotundo, volúmenes rotundos, macizos, con mucha presencia, un juego de luces muy cortante. Y las tres figuras son, el de arriba es el pensador, o sea, la sabiduría, el hombre que razona, piensa, y que reflejaba las virtudes de Carbó, ¿no es cierto?, parándose frente al monumento, a la derecha, el conductor de pueblos, una de las cualidades de Carbó, a quien se le daba, se le festejaban, se honraban sus dotes de gobernante, y a la izquierda, las virtudes, las virtudes romanas, del republicano romano. O sea, digamos, las tres figuras, en realidad era como una síntesis que se honraba a la figura de Carbó y quien es la gente que potenciaba este homenaje, le destacaba a este gobernante entrerriano. Y este monumento a Enrique Carbó también muestra una marca de época, una época donde se buscaba para la ciudad de Paraná la excelencia, lo mejor que se podía conseguir en ese momento, en este caso, en cuanto a monumentos. Nos vamos a detener en la inauguración de este monumento y en cómo se han perdido estas cuestiones que caracterizaron a la Paraná de aquel tiempo. Cuando se inaugura en el año 31, en octubre del 31, a la plaza se le cambia el nombre, se le pone Carbó, en homenaje al homenajeado, se hace un gran acto público, pero algo empieza a cambiar. Y yo lo notaba cuando estaba trabajando sobre la historia de estos monumentos, que entre la masiva inauguración del monumento de Urquiza en el año 20, que fue, digamos, apoteótica, la de Güemes, que fue también enorme, la de Carbó fue como más pequeña, digamos. No dejó de ser enorme, pero ya no te despertaba ese sentimiento cívico que te había tenido tanto entusiasmo en las figuras precedentes. La ciudad iba cambiando, lógicamente. Lo interesante es que este monumento se debe a uno de los escultores más importantes del argentino. O sea, Bigatien, Son, Irurtia sería el trío de los grandes escultores argentinos del siglo XX. La importancia que tenía para Paraná también llama la atención, que cuando se honraba a alguien en Paraná, se buscaba artistas de primera para que pudieran materializar estos monumentos. Ya uno lo ve en el de Urquiza, en el de Güemes, en el de Gregorio Pérez, en el de San Martín. En fin, uno va viendo cómo la idea de que la ciudad tenía que tener lo mejor. El monumento en sí mismo es emblemático porque la plaza se dispone a su alrededor, honra a un hombre público de Entre Ríos y en homenajes que ya no se van a repetir. Cuando veamos lo siguiente, ya empieza un poco, digamos, a diluirse la idea de grandiosidad. Uno lo ve en esta misma plaza, intrusada, lo digo con todo respeto, con un monumento a Güemes de poca significación. Es el monumento o mausoleo a López Jordán también, o sea, que podrían haber estado siendo eje de otras plazas en la periferia de la ciudad, que hubieran tenido mucho más importancia y relieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!